Bueno, el regimiento número 21 de Coquimbo abrió sus puertas a la comunidad a través del Parque Santa Lucía. Desde acá turistas podrán apreciar toda la panorámica de la Bahía de la Serena y sus alrededores. Bella melodía que inundó la inauguración de las obras de mejoramiento del Parque Santa Lucía de la Serena, coronado por el regimiento número 21 Coquimbo. Es una instancia que permite generar lazos, obviamente, aportar con un granito de arena en cuanto a la cultura, los entretenimientos de la ciudad. Es un proyecto que se enmarca dentro del conjunto de proyectos que hemos llevado a cabo para mejorar espacios públicos de la ciudad de la Serena y sobre todo aquellos que están ligados a sitios patrimoniales. Este paseo está a cargo del ejército y se abre a la comunidad como un escenario artístico-cultural en la última terraza serenense. Uno de los factores importantes que llama la atención, que es característico y diferencial de otras ciudades, es el poder tener un cerro, un escenario en el cual se canta observando todo el paisaje natural que ofrece el entorno de la ciudad. A los pies de este centenario monumento yacen los restos del soldado desconocido. Este espejo de agua, los cañones del Fuerte Serena y otros atractivos complementan la dominante panorámica. La bandera bicentenario también se va a colocar aquí y es una bandera monumental que vamos a tener, Dios mediante ya el próximo año, instalada en este lugar para que sea vista por toda la gente que viene a la conurbación de la Serena y Coquimbo. Me gusta mucho la ciudad, sí, sí, muy bonita y me gusta mucho la región, sí, también. ¿Se ve bien todo? Sí, 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 la arquitectura es muy bien, muy linda. Un paseo por la historia y una vista más reposada al presente de la Serena, en el cual se pueden descubrir postales como esta.